La policía de Rusia ha condenado dos años de cárcel al padre de esta niña que hizo un dibujo contra la guerra en Ucrania, un caso que da cuenta de las restricciones a la libertad de expresión que existen en Rusia. La niña, en su colegio, debía realizar una pintura a favor de las fuerzas armadas rusas, pero ella dibujó banderas de Rusia, banderas ucranianas, junto al siguiente mensaje, no a la guerra y gloria a Ucrania. Y ante esa situación, esta pequeña de 12 años fue enviada inmediatamente a un centro de menores. ¿Qué ocurrió con el padre? Que ya se encontraba con arresto domiciliario, al percatarse que iban a dictar ese tipo de sentencias, entonces se dio a la fuga y es así la información que han entregado en Rusia. En definitiva, que se desconoce el paradero. Había recibido varias críticas ya a Alexei, el padre, porque empezaron a investigar inmediatamente las autoridades rusas, por ejemplo, lo que él escribía a través de las redes sociales y efectivamente sus mensajes eran en contra de la guerra y que apostaba por la paz. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!